El viejo hombre es el que está dominado por la ley del pecado que está en tu cuerpo y la conciencia del bien y del mal que está en tu mente El nuevo hombre es el que está dominado por la ley del espíritu y tú tienes que cada vez más dejar despojarte del viejo hombre Es un proceso, hay gente que dice cuando yo sea mejor me voy a convertir, no hay tal cosa, todos los que estamos aquí estamos cada día tratando de dejar el viejo hombre Todos los que estamos, aún hasta el pastor, yo quizá no tengo ciertos vicios que algunos de ustedes experimentaron o ciertas cosas Porque viví mi vida completa en los caminos del Señor, pero si hay otras cosas que hay en mi mente, hay otras cosas que hay en mis pensamientos Que están ahí, que de vez en cuando quieren aflorar, que de vez en cuando quieren volver, que están ahí, que estamos propensos Todos estamos en esa batalla y todo el tiempo tengo que dejar el hombre viejo y tengo que actuar por el hombre nuevo Y está esa batalla dentro de mí y la única manera de hacerlo es a través de la fortaleza que viene en el espíritu que hay en tu interior Todo el mundo conmigo está ahí, ok, se pone todavía un poquito más profundo en un momento Para entonces comprender esto debemos preguntarnos, ¿a qué Pablo se refería con el hombre interior? Cuando Pablo hablaba del hombre interior, ¿qué es el hombre interior? ¿qué es lo que hay en el hombre interior? ¿Cómo se describe en la Biblia al hombre interior? Una cosa es el Espíritu Santo y una cosa es el hombre interior Y tu hombre interior estaba muerto Cuando el Espíritu Santo, cuando aceptas a Cristo como tu Salvador El Espíritu Santo viene a vivir a tu vida y ahora vivifica tu espíritu Y ese hombre es el que debe florecer La voluntad es la capacidad de decidir firmemente algo Yo decido algo bien Muchos aquí, todos aquí debo decir Para incluirme Hemos tratado de tener fuerza de voluntad para hacer ejercicio Fuerza de voluntad para orar Fuerza de voluntad para diezmar Te has propuesto hacer cosas Y no las completas No las culminas No tienes después la estamina para hacerlo No te puedes someter Porque vienen de un deseo de tu mente De mejorar ciertas cosas Pero no necesariamente han sido producto de tu interior Ahora, si tu interior, si el hombre interior Está verdaderamente fortalecido No importa la condición de tu mente Tu mente será sometida Hay un ejemplo clásico en la Biblia que a mí me gusta Que Cristo se encontró con el endemoniado gadareno Dice la Biblia que a este hombre Lo amarraban con cadenas Lo amarraban con grillos Lo encerraban Y todo lo rompía Todo Habían intentado hacer muchas cosas con él Y nunca habían podido controlarlo Pero un día que llegó Cristo Dice la Biblia Que él se tiró de rodillas Aquel hombre Que nada externo lo podía controlar El espíritu lo tiró de rodillas Aquel hombre que andaba desnudo Aquel hombre que nadie lo podía controlar Aquel hombre que estaba perdido Y mientras más lo amarraban Más el espíritu lo puso de rodillas Tú puedes tratar de amarrarte En el cuerpo Tratar de amarrarte la mente Tratar Trata de Tú puedes tratar de hacer todas esas cosas Pero en realidad Hasta que no sale desde el espíritu No vas a tener la victoria De someter todas esas cosas Pero el día Que en tu interior hay una transformación Que esa parte realmente se vivifica Y despierta Ahí sí Tú vas a estar parado firme Ante toda tentación Ante todo problema Ante toda decisión Y lo que digas Lo vas a completar Lo vas a cumplir Número tres Estas otras dos las voy a explicar Más simple Para movernos a la última parte Número tres Tiene emociones Tu hombre interior también Tiene emociones Pero son emociones Que se experimentan Desde lo profundo del corazón Por ejemplo Es lo que se llama En la Biblia La paz que sobrepasa Todo que La paz que sobrepasa Tú tienes un problema Y la gente te ve tranquilo Y la gente te pregunta Pero por qué tú estás tan tranquilo Entonces es que hay algo dentro de ti Que ha tomado autoridad Sobre tus pensamientos Y cuando deberías estar preocupado No lo está En la Biblia como dice Que cuando alguien fallece Nosotros llora No lloramos Dice la Biblia Nosotros no lloramos Como los que no tienen Esperanza El llanto de uno Que no tiene esperanza Es diferente al llanto De aquel que tiene esperanza Lloro Pero no es lo mismo No se oye igual Porque el interior Produce emociones El interior Tiene pasión El interior Siente celo El interior Siente rabia Al hombre interior Dentro de ti Le da coraje Con la maldad Con el mundo Con la injusticia Ese hombre interior Que está dentro de ti Produce esas emociones Y lo grande debe ser Cuando en nuestra vida Son esas Las emociones Que nos controlan El ejemplo más clásico Que te estoy diciendo Eso como la Biblia dice La paz que sobrepasa Todo Entendimiento Trato de yo tener paz Trato de calmarme Pero la que viene Del interior Yo no se como es Pero me siento tranquilo Yo no se como es Pero me siento Tan y tan y tan Calmado Tan y tan y tan Tranquilo Porque es el espíritu Que ha tomado Tan y tan Tan y tan Gracias.